Lo que quiero hacer aquí es compartir tanto testimonios como una conversación bastante incómoda. No hay manera de perseverar si no ponemos un esfuerzo, si de vez en cuando nos sometemos al dolor. Todos los que alguna vez han ido a atención en salud saben que ir al médico no es bonito, que ir al psicólogo no es agradable, pero es necesario. En el tema de la educación sexual, con los expertos, todos se ganan las vínces. Yo voy a meter los pies en las manos para que ustedes entiendan que todavía tenemos más posibilidad de hacer los procesos nuevos. Primero voy a presentarles este libro. Lo que voy a hablar hoy es que vamos a volver a conocer precisamente sobre cómo nació este libro. Yo tengo ya tres años de experiencia con los profesores universitarios y también evidentes de los colegios. Y una situación que tengo que compartir es el hecho de que los estudiantes, tanto a nivel del programa como de universidad, sobre todo las mujeres, y tenemos que hacer cosas en que las mujeres siguen siendo mayoritariamente víctimas de las carencias de la educación sexual. Yo tengo una experiencia agradable de que las personas me cuentan en su vida. Me cuentan anécdotas, me cuentan historias terribles. Que también muchos de ustedes viven en el cambio propio, y este no es el momento de hablar de ellos, si ustedes lo vengan mismos. Imaginemos a una niña de cinco años, que va todos los veranos a la casa, según dice el concepto de Serian, de una persona de confianza, del hermano de uno de sus padres. Y en esa casa, un menor de edad, cinco años, seis años mayor que ella, abusa a ella. Todo durará hasta los trece años, de manera que no pueden ni siquiera describir, porque no las entienden, porque creo que todo lo concuerde. Posteriormente, antes de diecinueve, se contacta con alguien a través de PSL, a veces no quiso acordar de PSL, ¿verdad? Los niños bailando de color azul, que era una herramienta para comunicación. Y tristemente contacta con alguien, que es una persona abusiva, y es una persona que tiene poder sobre ella, y desde ese cierto tipo de influencia con champús emocional, obligándola a que acepte que se van a salir bien entre las relaciones sociales. Esa niña no había tenido relaciones sexuales, pero había tenido eso pasado. Luego, acude a su primer trabajo como profesional, se ha graduado con excelentes realificaciones, una persona que estaba metida en una esquina, alguien que logró muchas cosas, y uno de sus superiores la llama a presentar algo, en el caso de una situación X, y en medio de la conversación, abusa de ella, ni siquiera le presenta. Y por último, cuando en sí entrara la educación superior, tomar con grado de maestría, un profesor de diáctica le pregunta si esa bonita sabe que enrina, cómo se ve. Sin aspas. En esta situación le puede pasar a cualquier tipo de mujer, le pasó a mí, así que dejemos la conversación incómoda para ver la conversación incómoda. ¿Qué sucede actualmente en Panamá con la situación de la conducta de las víctimas? Nosotros no somos víctimas, somos seres humanos. Todos los seres humanos tenemos una ruota de sufrimiento, tenemos situaciones tritas que nos van a suceder, y tenemos que aprender a vivir con ellas, porque sea por ser la situación, estado socioeconómico, alguna discapacidad, alguna condición terrible de la familia, un duelo, una enfermedad, hay aspectos de la vida que no podemos cambiar, y tenemos que aprender a lidiar con las que no podemos cambiar. Todo lo que tiene que ver con la violación sexual, tiene que relacionarse también con el tema, no solamente de abuso, sino de qué está pasando antes del abuso. ¿Qué está sucediendo con los hombres y mujeres de niños y niños que están siendo sometidos a este tipo de conductas con las que estamos describiendo? No podemos seguir victimizando. Una persona que atraviesa una situación como esa puede recuperarse y puede tener otra vida normal, se lo aseguro, pero no es una vida del todo normal, porque nos adaptamos, y ante las crisis, todos los que saben algo de psicología, entienden que las crisis nos pueden hacer o más fuertes, o más débiles, o no es algo sin implicar. Simplemente decidimos qué hacer. El problema comienza, en mi opinión, cuando empezamos a decirle a la niña que tiene que ser esto, sea cual sea esto. Simplemente, adoptar un modelo de yo debo criar a la niña como niña, y al varón como varón. Es un estigma, porque esa niña se va a criar bajo la necesidad de ser descomplicada. Y complacer femenina significa que de adulta, si no tiene un hijo, como yo, que tengo 35 años, yo no tengo hijos, algo que lo debe tener. No, me dio las ganas. Y soy feliz. A años de 25, le doy la ganja, a tener un niño, y es feliz. pero no se trata de imposiciones. Esta es la historia, ahí me va, esta es la historia que la educación sexual tiene que ver con la educación sexual y el sexo. Escuelas de niñas y varones que ahora están en el mercado, que vienen. Escuelas donde todavía se enseña a las chicas a que tienen que ser madres, que tienen que ser esposas, que si no nadie les va a querer, si tienen un son y un son, que cuando tienen un poquito de tembra en la voz todo el mundo cree que está más un día del mes, eso es inaceptable. Estamos hablando de modelos que estamos sintiendo sin darnos cuenta. Y por eso, cuando suceden estas situaciones donde alguien trata de aprovecharse de una chica, la chica cede porque le han enseñado a ser amables, a respetar a todo el mundo y a ser educada. Y no significa tampoco que vamos a defender un modelo de grosería. Pero debemos de hablar de los mismos modelos donde tenemos que ser sumisas, donde tenemos que tener al muchacho detrás de nosotros, delante de nosotros en la foto de WhatsApp, que algunos aquí tienen una clásica cadena de amigas que no se refieren a sí misma como mujer si no tiene un hombre al lado. O acaso estoy hablando de lo que ustedes no han oído. Esta es la situación que tenemos. Y esto será precisamente por el rol de las mujeres desde la educación. Las mujeres están siendo educadas todavía, todavía, para ser buenas madres y que no es valer que seamos madres porque la vida tiene que seguir. Si no es una realidad la situación estamos rompiendo los esquemas, estamos siendo goístas. Ay, ¿tú para quién vives? Tenemos que dejarnos de repetir esas frases. Necesitamos añadir a ese currículo el modelo de la mujer empoderada. Esa es la filosofía detrás de la campaña Me Too que fue la que senté aquí en Hashtag yo también que tiene que ver con que las mujeres que sobreviven y las personas hombres también que sobreviven a violencia del tipo sexual son personas a las que tenemos que volver a encoderar no a tratar de víctimas. Tenemos que enseñarles que los niños no pudieran cambiar de su vida no tienen por qué definir el futuro. Yo jamás en mi vida he dejado que lo que me sucedió vine a sentir que yo no puedo salir adelante. Claro que en un momento de violencia como toda la portada en la vida uno cicatriza uno no está solo. Esa situación tal vez en algún momento de la vida a alguno de ustedes que presenta lo ocurrió y ustedes tienen derecho también a aceptar que eso no estuvo bien y a aceptar en qué momento hablarlo y por quién. Eso también tiene que redundar en las relaciones interpersonales. Las personas que sobrevive a una situación de abuso definimos el resto de las situaciones muchas veces con ese recuerdo. No voy a frustrar a nadie todos los ojos son una basura nadie me va a querer y eso es una conjunta que tenemos que cambiar a punta de educación y a punta de un círculo de abuso que comienza también en la escuela. Pero lo posible que estemos repitiendo ahora a la chica siempre contiene papá y mamá porque ustedes saben perfectamente que en casa también abusadores en casa muchas veces pueden ser tanto un padre como un padrastro el abusador entonces ¿qué hacemos ahí? Cuentas unidas también para lo que esté pasando en casa somos un círculo de apoyo yo como educada me siento honrada de haber sido círculo de apoyo para muchos de los estudiantes ¿qué sucede también cuando hablamos de la educación de las mujeres? Lo que decía fue soltando el placer la satisfacción la realización no les enseñamos a las mujeres que pueden ser felices por su cuenta que tienen derecho a estar solteras que tienen derecho a ir solas al cine ay que no me vean sola me da vergüenza nos da pena seguir repitiendo eso ¿de dónde lo sacamos? de modelos malos ¿qué sucede cuando nos pregunté esto es malo son de dos es una cosa real cuando nos pregunté confidencialmente a los estudiantes entre 17 y 30 años ¿qué consideraban una conducta procedida como abuso? claro la mayoría dijo someter a una persona en relaciones sexuales es un abuso obvio pero casi nadie pensó que robar los besos a una chica fuera de su consumimiento era una conducta de abuso les pregunto yo ¿el no considera que sí? probablemente sí probablemente no depende de qué canción hayan escuchado últimamente los medios tienen una parte de la culpa pero nosotros no somos solamente consumidores de méritos tenemos que empezar a escuchar tenemos que empezar a escuchar lo que dicen los medios y entender y recordar que podemos bailar tango pero no tenemos que vivir el tango estamos criando a las chicas que tienen ahora 18 para atrás en la escuela vamos a hacer concierto de que si un muchacho me roba un beso significa que le gusta está faltando el respeto de un límite personal y tenemos que empezar a enseñarle a las mujeres y también a los hombres que hay límites que se tienen que respetar no solo en su cuerpo sino en la mentalidad que tienen hacia su persona y hasta donde quieren ser tocado algunos de los testimonios como son un poco crudos tapé algo de la información personal testimonios de conductas donde un taxista se aprovechaba de la cercanía física donde un tío un tío cariñoso daba más besos de lo necesario de algún familiar cercano se llamaba la bragueta toda clase de testimonios y todas estas personas son personas con diplomas de universidad realizadas muy buenas muy interesantes muy interesantes muy divertidas incluso mujeres que tienen novios que de sus propios novios han tenido la conducta de abuso y no la han sabido reconocer tenemos que levantar esa alerta porque las relaciones del cuerpo del otro no me pertenecen el cuerpo del otro es el loco él lo comparte conmigo bajo su consentimiento el deber de la esposa no es ajustarse con el marido cuando él quiere es cuando él está al humor y se entregan los dos voluntariamente en ese acto y eso lo tenemos que volver a repetir porque pareciera que lo hemos olvidado hay algunas situaciones por ejemplo palabras confusivas eso también es una forma de abuso yo escuchaba una chica decir que su padrastro le alababa el tamaño de su gusto a los 14 años me parece un poquito perturbador ese tipo de alabos de pronto sería bueno también comentar que las mismas niñas dirán a mí esto no me parece a mí esto no me hace sentir cómoda no solamente le tienen busca ayuda estas chicas tienen boca y tienen cerebro y tienen inteligencia tenemos que aprender nosotros cómo salir de esa zona incómoda donde no queremos que las chicas hablen impidan respeto desde un uniforme incluso desde niños estos son algunos testimonios que pueden buscar de la campaña Más con mi tú esta campaña ahora se volvió un poco más famosa pero esta campaña en el 2010 en el 2006 y nació de un grupo de dames afroamericanas que estaban manifestándose contra el abuso que sufrían ahora se incluyó a varones también a varones también son víctimas de abuso y para ellos el estigma es mucho más doloroso porque se cuestiona a un varón que habla de abuso sexual y se le cuestiona a todos su identidad su socialidad su seguridad eso tenemos que dejar el caúl y tenemos que tratar de que las personas tengan una ventana cómoda para expresarse por último y no menos importante la educación sexual integral también implica desaprender mujeres están aquí presentes ustedes tienen que ser las reinas de su vida tienen que ser la protagonista de la película dejen de estar poniendo su buscado de whatsapp fulana y su casa apareciendo ustedes no saben si esa relación va a durar para siempre si en el trono cuando ustedes tienen un perfil ustedes no están solas en qué momento de la vida se va a ganar el permiso donde brilla por su cuenta no lo van a hacer y van a creer que es necesario tener a alguien al lado pues de esa manera nadie se complementa simplemente es una relación de parasitismo hay que desaprender ese modelo donde tú me necesitas donde tú me compreas es una compañía segundo el concepto de la familia como voy a explicar en los expertos anteriormente no tiene que ver solamente con el matrimonio como institución tenemos una libertad de vivir en soltería de vivir en un nivel libre y de tener un divorcio saludable que a muchos hijos de divorciados nos hizo bien hay matrimonios caóticos y hay divorcios felices que ustedes lo saben y no podemos tampoco resignar a que la mujer lo que tienen que hacer con su vida es casarse y tener hijos hay mujeres que no están ellos para ser madres y ellas no saben y en su sabiduría deciden esto no es para mí yo voy a hacer la tía con paciente y por último desaprender el hecho de que siempre con la te recomiendo Gracias.